Hoy vamos a confeccionar un vestido super fácil y muy lindo Tenemos la tela previamente cortada guiándonos del patrón que al final podrán visualizarlo con más detalle Estos son los tirantes, también los fralados para los tirantes Vamos a iniciar realizando costura con overlock en la parte curva Y en la parte recta realizamos una puntada alta para luego alar el hilo y obtener unos ruches Vamos a realizar primeramente esas costuras de los fralados para los tirantes Hemos realizado la costura, acá tenemos los fralados, fíjense que bonitos quedan Realizamos overlock en la curva y puntada alta Vamos a ubicarlos en los tirantes, encarando las partes principales, así Derechita, podemos ayudarnos de alfileres para que nos quede derechita Y de esta manera no se vaya a mover la costura También podemos realizar unas puntadas con hilo y aguja Para obtener mejores resultados Muy bien, vamos a ir halando el hilo Y colocarlo a medida dejando un centímetro Antes de llegar al inicio del tirante Uno centímetro o centímetro y medio Muy bien, vamos a realizar costura recta por acá También del otro lado Hemos realizado la costura, fíjense que bonito Fijamos esta primera parte Para realizar la otra costura O para abrazar estos tirantes Y nos quede así forrado Vamos a doblar de esta manera Doblamos ese centímetro Hacia adentro Luego vamos a abrazar con esta parte así Doblando esta orilla de un centímetro hacia adentro Ocultamos la costura del faralao Y vamos a realizar costura recta Por acá También del otro lado Muy bien Vamos a realizar esa costura recta Hemos realizado la costura Atrapamos así estos faralaos Con las franjas de los tirantes Nos queda muy bonito Fíjense Estos son los tirantes Ya los tenemos listos por acá Ahora vamos a trabajar con la parte superior Con la pechera Acá la tenemos Vamos a ubicar laterales Así, encarando partes principales Y realizamos costura recta Por acá Y overlock En pocos pasos Vamos a culminar este vestido Súper fácil Realizamos costura por laterales Ahora vamos a colocar un refuerzo En la parte de la sisa Para ello cortamos una franja de tela De aproximadamente dos centímetros y medio Vamos a encarar las partes principales Con una primera costura recta Luego vamos a abrazar el orillo Así Doblando un centímetro Hacia adentro Y pasamos costura recta Del otro lado también Luego de colocar estos refuerzos En la sisa Fíjense que bonito queda Vamos a cortar el sobrante Acá De tela La franjita Que cortamos La cortamos de forma inclinada Es decir al sesgo Para que pueda acceder A la curva de la sisa Ahora Vamos a ubicar los tirantes Y lo hacemos de esta manera La colocamos juntita Acá en la orilla También del otro lado Dejando estos faralados Hacia afuera Así Vamos a realizar costura por acá Pero antes Vamos a ubicar también El otro lado Donde van los tirantes Y sobre esto Vamos a colocar Sobre los tirantes Un refuerzo Acá tenemos esta franja de tela La cual vamos a realizar Le overlock En una orilla Y la otra La vamos a fijar así Sobre la costura De los tirantes También del otro lado No va a funcionar Como refuerzo Vamos a realizar Esa costura Hemos realizado la costura Acá la tenemos Fíjense No funciona como refuerzo Sobre la costura De tirantes Vamos a buscar La parte principal Volteamos Acá la tenemos Ahora sí Vamos a doblar Esta parte Hacia adentro Doblamos La parte superior Podemos realizar Le overlock Y pasar costura Por el lateral O vamos a volver A doblar Como lo vamos a hacer En esta ocasión Doblamos un centímetro Hacia adentro Y pasamos Costura recta Por acá Del otro lado También Vamos a cortar Un poco acá Que nos quedó De la tela Del refuerzo Doblamos Esta punta Abrazamos Y doblamos Un centímetro Hacia adentro Y pasamos costura Medio círculo Al final del video Recuerden que vamos A poder visualizar Los patrones Vamos a encarar Las partes principales Para cerrar laterales Vamos a realizar Costura recta Y overlock En ambos laterales Para el ruedas Para el ruedo Vamos a ubicar Esta franja Que tenemos Por acá Puede ser Vamos a realizar Le overlock En el orillo Puede ser El largo De nuestra preferencia Mientras más largo Más faralados Vamos a obtener Hemos realizado La costura Cerrando los laterales Con costura recta Y overlock Acá lo tenemos Y la franja Que vamos a colocar En el ruedo Acá lo tenemos Realizamos Overlock En el orillo El largo El de nuestra preferencia Y el ancho En el patrón Vamos a observarlo Podemos medir El contorno De la parte inferior Para colocar La franja Un poco más Larga Vamos a ubicar La costura Del lateral Del top Con el lateral De la falda Así Colocándolas juntas Las partes principales Y vamos a realizar Costura Por todo El contorno Pendiente De la costura De los laterales Así Vamos a realizar Estas costuras Lista la costura Ya fijamos La parte de la falda La parte inferior Con la parte del top La parte superior Muy bien Luego de tenerla así Vamos a ubicar Ahora sí La parte del ruedo Que es la franja Que tenemos Por acá 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 tenemos La unión Y para fijarla Acá La vamos a hacer De esta manera Vamos a colocar Esta costura Por acá Colocando la junta Colocando la junta Con la costura De laterales Y poco a poco Vamos a ir realizando Ruches Y realizar costura Acá lo tenemos Al ir cosiendo Con la máquina Vamos a ir realizando Estos pequeños Plices Así Separados Por todo el borde Luego realizamos De la costura recta Realizamos Overlock Para fijarlo Fíjense Qué bonito nos queda Mientras más larga La franja Más ruches Le podemos realizar Y nos queda así Muy lindo El paso siguiente Es colocarle Un elástico Para que nos dé forma Este precioso vestido Con una falda Muy linda Tipo plato O tipo circular Para este elástico Vamos a ubicar Una Esta pestañita Que tenemos por acá Al unir La parte media Al realizar El overlock Nos queda Esta pestañita En la cual Vamos a ubicar El elástico Este es un elástico Muy fino Que vamos a colocar En la parte media Y te indico La medida Del elástico Este elástico Tiene una medida De largo De 43 cm Vamos a realizar Un nudo simple Acá en la punta Para unir Estos extremos Podemos también Realizar una puntada Con hilo y aguja Pero al ser muy fina El elástico Podemos realizar Este pequeño nudo Es muy práctico Es muy fácil Y muy rápido Ajustamos bien Apretamos bien Ese nudo Y vamos a abrazarlo Con esta pestañita Que tenemos acá En la parte media Super fácil Abrazamos hacia arriba Y vamos a realizar Costura Por todo el contorno Sin pisar El elástico Lista la costura Fíjense Que bonito queda Es un ajuste suave En la parte De la cintura Para este precioso Vestido Para niñas De 18 a 24 meses Es decir De año y medio A dos años Vamos a visualizar Ahora Los patrones Ahora vamos a ver Los patrones En un pliego de papel Vamos a trazar Los márgenes Línea vertical Y línea horizontal Y colocamos Un punto En la unión De las dos líneas Bajamos 16.5 centímetros Colocando un punto Hacia adentro Medimos 13.5 centímetros Y colocamos Un punto Por acá va el doblez De la tela De este punto Hacia la parte superior Subimos con 11 centímetros Colocamos un punto Y unimos estos dos puntos En la parte superior Medimos 7.5 centímetros Para el primer punto Que tenemos acá Vamos a colocarle El centímetro Para la costura Vamos a colocar El doblez de la tela Por acá Y vamos a obtener Parte trasera Y parte delantera Del top Este top Va acompañado De unos tirantes Y las medidas Del tirante Va a ser de 18 por 16 centímetros Dos franjas Y para los vuelos O para lados Vamos a cortar Dos rectángulos De 35 por 7 centímetros Los cuales Vamos a doblar A la mitad Y vamos a cortar De forma curva Para obtener Estos preciosos Faralados Al inicio del video Podrán visualizar Cómo lo realizamos Ahora vamos a mostrarte El patrón Para realizar La falda Por acá Por acá lo tenemos En un empleo De papel También trazamos Los márgenes Línea vertical Y línea horizontal Colocando un punto De partida En la unión De las dos líneas Por acá De este punto Hacia adentro Vamos a medir 8.5 centímetros Colocamos un puntito Así De este punto Medimos 18 centímetros Y colocamos Un puntito Por acá El mismo procedimiento De este lado Bajamos 8.5 Colocando un punto Y unimos Este punto Con una línea curva Tipo compás Con este punto Por todo el contorno Va a tener La misma medida Luego De este punto Bajamos 18 También Tipo compás Unimos este punto Con una línea curva Con este Que tenemos acá Por todo el contorno Mide 18 centímetros Le colocamos El centímetro Para la costura Realizamos corte En ambos lados Esto es La falda Tipo plato Tipo circular Vamos a colocarle En la parte inferior Una franja Larga Largo De nuestra preferencia Y el ancho Va a ser de 6 centímetros Acá tenemos La falda Y esta franja La que le vamos a colocar En la parte inferior Guíete de este patrón Y vas a obtener Este precioso vestido Para niñas De 18 A 24 meses Y vas a sacar Gracias.